muy buenos blues y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de rumores de fichajes que están sonando en europa y es que en primer lugar el chelsea de antonio conte se ha lanzado a la puja por robert lewandowski las cosas como son el fichaje sería un fichaje con mayúsculas en toda regla el que lewandowski se marchase al chelsea se habla en inglaterra de que la oferta llegaría a 80 millones de euros por el goleador del bayern de munich la pasada temporada el polaco fue uno de los mejores de su equipo tanto en competiciones alemanas copa y liga tanto en la champions league el jugador marcó 43 goles bueno y por qué digo ahora el tema de que se puede ir al chelsea y demás a ver por lo visto los robert lewandowski ha tenido un problema con carlo ancelotti que es actualmente su entrenador y es que según recoge su agente no se ha sentido apoyado por el técnico para ser pese a ser digamos uno de los mejores goleadores de la de la bundesliga y del mundo no eso dijo el diario bild alemán le mandamos que hay que recordar que tiene contrato durante cuatro años más con el bayern de munich así que la oferta tiene que ser elevada y ya sabemos que el bayern está en esa puja o eso dicen por cristiano ronaldo que es una yo creo que no está en esa puja básicamente por lo que cuesta cristiano pero a lo mejor si ficha se acaban vendiendo levantos que por 80 a lo mejor si incluso se lo llegan a plantear como he visto ya en algunos medios lewandowski cobra en el club bávaro la cantidad de 15 millones de euros por temporada y los ingleses estarían dispuestos a aumentarle en cuatro millones más esa cifra resumiendo lewandowski no está contento en el bayern de munich así lo ha dejado claro su agente y el chelsea se ha puesto los guantes de faena y han dicho vamos a por lewandowski que como sigamos como consigamos fichar a este tío encima vendimos vendemos a digo costa por la cantidad de 50 millones al final se queda prácticamente en 30 millones quedaría el fichaje del lewandowski así que estaremos atentos a este más que posible fichaje de por parte del chelsea un chelsea que se está interesando también en otro jugador en un equipo concretamente subcampeón de europa como es el caso del lateral izquierdo alexandro el brasileño que milita en la juventus de turín el chelsea según informa calcio mercato ya prepara una oferta cercana a los 60 millones de euros para conseguir el fichaje de este grandísimo lateral izquierdo la juve en su caso planea contraatacar esta oferta porque ya sabemos que el chelsea va detrás de alexandro y por supuesto también de bonucci son los dos jugadores que quiere antonio conte y la juve quiere contraatacar esta oferta primero renovando al zurdo que quieren incrementar el salario hasta llegar a los cinco millones de euros anuales sin duda alguna sería un gran fichaje yo este sí lo veo más concreto por parte del chelsea que el de lewandowski el de lewandowski están en la puja y al final veremos lo que pasa pero sí por alechandro hay un interés del 100% del chelsea que se lo quiere arrebatar al city y más teniendo en cuenta que el manchester city ha centrado ahora más sus objetivos en reforzar su lateral derecho tras la marcha de saña y zabaleta y según de son en dani alves se va a marchar al manchester city de guardiola en inglaterra aseguran que el lateral es del fútbol club barcelona se reencontrará con pez guardiola firmará por dos temporadas y cobrará cinco millones de euros por campaña el acuerdo verbal está más que hecho dani alves no ha renovado su contrato con la juve por tanto es agente libre el 30 de junio y si el acuerdo es verbal lo único que falta es estampar la firma del contrato para que sea oficial es decir que aquí podremos estar entre las próximas horas próximos días de que se viese ya un fichajazo de la era guardiola en el manchester city y reforzar ese lateral derecho con uno de los mejores laterales derechos del mundo así que veremos qué ocurre con dani alves dani alves que decía yo que acababa contrato este año no en realidad le queda otro año de contrato pero él ha sido él el que ha roto su contrato y vamos a pasar a la gente libre y como digo lo único que falta es que firme con el nuevo equipo suyo que sería el manchester city el inter de milán junto con la juve se han interesado en bernardeschi uno de los jugadores que más han dado la talla en italia en esta temporada que ha sido una de las revelaciones de la liga italiana y se vincula como uno de los posibles fichajes del inter de milán para la próxima temporada quiere cambiar de aire si el inter de milán es uno de los que ha pujado más por él al igual que la juventus de turín juega de extremo derecho es italiano y tiene 23 años el director general de la fiorentina el señor pantaleo corvino ha confirmado de que la oferta de renovación del contrato de bernardeschi está encima de la mesa es un contrato donde el atacante ganará unos 2,5 millones de euros al año y tendrá una vigencia que se extendería hasta el año 2021 cuatro años más de contrato pero que aún así bernardeschi no ha dado señales de vida y no ha dado esa sensación de que va a renovar su contrato y sí que da esa sensación más de que quiere marcharse el inter de milán como digo es el que está liderando esa puja por bernardeschi y llegarían a ofrecer esos 40 millones de euros y un salario más convencente para hacer que el jugador de la fiorentina cambie de aires y recale en un gran equipo italiano como es el inter de milán y según el diario bild dan las costas va a jugar en la juve por 40 millones de euros en alemania aseguran que el extremo brasileño del bayern de munich estará firmarán los próximos días un nuevo contrato con el conjunto italiano dar las costas va a ser jugador de la juve sólo falta la confirmación oficial el diario mil alemán y otros muchos medios alemanes ya han dado la noticia de que se va del bayern por 40 millones de euros y así mismo recalará en el campeón italiano subcampeón de europa como es la juventus de turín gran fichaje en mi opinión el que hace la juventus con dar las costas es una posición que tenía un tanto coja la juve no poniendo por esa posición sobre todo manchukit con dar las costas gana regate velocidades borde unos un gran gran centrador podemos decirlo así y un gran tirador porque además de tener magia en las botas tiene una potencia de tiro impresionante así que yo avalo desde luego este gran fichaje de la juventus y va a conseguir como digo dar las costas por 40 millones de euros bueno pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy si te ha gustado recuerda apoyar con un like y me gustazo y así mismo te invito a que me sigas en mis redes sociales tanto en twitter como en instagram nada más por mi parte nos vemos en el próximo vídeo adiós